¡Suscríbete! 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 Y ahora yo te extraño, quisiera tenerte de nuevo mirando No sé dónde está, que el tiempo está pasando Pude haberte amado y ya no está Y nunca te vas, y nunca te vas Y nunca te vas, y nunca te vas Y nunca te vas, y nunca te vas